Música Hoy precisamente vamos a hablar de cómo ser empresas poderosas, cómo hacer de la diversidad y de la inclusión un valor diferenciador, especialmente en el contexto que nos está tocando vivir. ¿Cuál es la paradoja del talento? Bueno, sabemos que talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer, que es un término de Arquímedes, pero ahora lo del valor se ha superficializado. Cuando hablamos de organizaciones poderosas, de organizaciones excelentes, de organizaciones triunfantes, son aquellas que el valor es la expectativa del cliente. Las organizaciones que su verdadero cliente es el jefe directo y lo único que importa es la avaricia, es decir, maximizar el beneficio, como nos enseñó, entre comillas, Milton Friedman, están destinadas a desaparecer. La tecnología o ese entorno en el que hemos estado viviendo los últimos años ha potenciado comportamientos inclusivos y ha potenciado el aprecio de la diversidad. Hacer ideas grandes lo puedes hacer solo a través de equipos diversos. Y ahí ha sido clave también el trabajo de nuestros managers de apreciarlo y de incorporarlo en la manera de gestión. Yo creo que los líderes en estos tiempos, los y las líderes, tienen un reto muy importante, que es asumir su papel de referentes. Y no tengo del todo claro que todas las personas en todas las organizaciones hayan asumido este reto que está encima de la mesa. Desgraciadamente, muy pocos comités de dirección son equipos. Y con esta ansiedad que llega al 66, entre el 66 y el 80% de los profesionales en España, lo que vemos es que cada uno muchas veces va a su bola, como decimos, a lo suyo, en lugar de hacer equipo y generar sinergias. A mí me gusta decir que precisamente porque vamos en un mundo muy rápido, tenemos que parar. Vamos tan rápido que no paras para conectar, para saber desde dónde tomas las decisiones, qué es lo que te mueve, qué es lo que impides. Necesitamos más mujeres que cuando lleguen a determinados niveles dentro de la organización no se masculinicen, sino que aporten a eso en que las mujeres hemos estado entrenadas durante décadas o centurias, que es esa parte más del ser o del sentir. Necesitamos un equipo diverso. Las organizaciones diversas, en términos de género, repito, de edades, de capacidades, de pensamientos, de procedencias, de experiencias, conseguimos que sean realmente un equipo ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!